El humo El humo Y en la semilla del amor aquel De borrar el vértigo De aquella nuca El humo El humo El humo Por una puerta Del alma va saliendo La imagen muerta Por otra puerta llama La imagen que podría Curarme el alma Se me entra por los ojos Y a veces sueño Que yo la dará Cariño de mi alma Recién nacido La llama extingue De aquel cariño Dulce ilusión Dulce ilusión Largando en los duenes Y parece dormido Pero no duerme Hay quien logrará De verdad para siempre Dormir el alma En la semilla del amor aquel De borrar el vértigo De aquella mujer Fatal 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 Famistic Fatal 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 Es あります ¡Suscríbete al canal! 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 lo ruego dejar imposible quien sois bella niña yo quiero saber conocéis mi nombre yo jamás os vi pero ahora que os veo tan bella y gentil no puedo no dejaros al menos sin saber que nombre puedo daros si acaso os vuelvo a ver no, no puedo mi nombre para que me tendré que llamaros amor mío si os encuentro otra vez dejadme no no puedo mi nombre para que mi nombre para que les tendré que llamaros amare mío si os encuentro nunca otra vez amare mío amare mío amare mío amare mío déjame robar como tal esa caseta y el pez el pez no puedo no puedo escuchar por siempre rendido quedé por siempre ya nuestro soy yo y esclavo y esclavo seré de vuestro amor de vuestro amor no puedo no puedo yo vuestra ausencia no puedo sufrir sí no puedo no puedo no puedo no puedo ¡Gracias! 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 Mi sangre por sus amores con gusto diera la flor mía Dile a mi amada que mis pasiones de pití no se marchitan como estas flores De amor es esta floresta La más preciosa Pachadil, tú que vuelas Tiende tus alas Con tu pico de oro Dile a mi amada Dile tú si estás sola Que estoy a loco Porque a mí no me quiere Y quiere a otro Con ella muermo Y es mi gran pena Tenerla yo miedo Porque no estoy Dile tú Que esta noche La fiesta La está ardiendo Y que si no me mira Por ella muero De vivirle Ella de vida Y por ella Suspiro Puese vivir De amor Que si me llan un rezo A los santillos Que no han cantado Como antes Por unos caminos Y que si a veces canto Que así me puedo Que a la vez cantillara Como los niños Como los niños Que a la vez cantillara Como los niños Suena sueño Suena sueño Que yo he llorado Y que yo he llorado Solo Y algo va sabiendo Sí o que�� Y que si no me qu цел De la pandemia Que yo he llorado Sentirme ¿Qué? De la pandemia En señor En señor Amén. 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 Y las aves marinas con rumbo hacia acá, siguiendo envidioso su vuelo fuga, sus tiros venan en malvada miedo. Y las aves marinas con rumbo hacia acá, siguiendo envidioso su vuelo fuga, sus tiros venan en malvada miedo. Y las aves marinas con rumbo hacia acá, siguiendo envidioso su vuelo fuga, sus tiros venan en malvada miedo. Y las aves marinas con rumbo hacia acá, siguiendo envidioso su vuelo fuga, sus tiros venan en malvada miedo. Malaquia hay las risas que van a España. Malaquia hay las risas que hacen llorar las niñas americanas. Malaquia hay las risas que van a España. 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 El español que al llevarse mi esperanza me dejó sin luz mi sol. Mi madre mucho por compasión, yo estoy marita, yo tengo amor. Por Dios, mamita, manda por él, que si no duerme me moriré. Mi madre mucho por compasión, yo estoy marita, yo tengo amor. Por Dios, mamita, manda por él, que si no duerme me moriré. Mi madre mucho por compasión, yo estoy marita, yo tengo amor. Por Dios, mamita, manda por él, que si no duerme me moriré. Por Dios, mamita, manda por él, que si no duerme me moriré. ¡Me moriré! 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 Eres tú esa luz que alumbra mi ser y me hace olvidar las horas alegres, las horas mentidas de vicio y placer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!